Yo soy Eduardo, esto es Hombrao.com y estamos en París y el niño que rusa las carreteras sin ir a ver. Pero bueno, como digo, estamos en París y recién llegados, terminados en Charles de Gaulle, estamos en, como veis, en un lugar horroroso, que es la Terminal 3, como digo, en el Charles de Gaulle. Y estamos esperando un chattel, un servicio de estos que nos lleva hasta el hotel. Pero bueno, quería presentar esto, hace muchísimo frío, estamos en febrero, perdón, en marzo, hoy es el 4 de marzo, y eso, vamos a pasar unos días en París. O sea, que os quería mostrar esto porque no todo es glamoroso y bonito en los viajes, aunque sean a París. Y esto es, pues bueno, pues lo que veis, una terminal perdida, aquí está el Charles de Gaulle, y aquí, pues, un descampado, aduana, me he instalado la mano. Y tengo guantes y tengo gorro y tengo todo, vengo preparado para aquí, para la montaña casi, pero bueno, por lo menos para mostraros esto un poquito. Y claro, lo que pasa es que a veces no me doy cuenta, cuando empiezo a grabar, y luego me digo que se me está dando la mano, y lo que pasa es que, claro, la mano está elevada y sosteniendo la cámara, con lo que le da todo el viento, y por eso se me lleva, la otra está perfectísimamente en el bolsillo, casa queso. Bueno, estamos en Francia, París, como digo, acercándonos hacia París, y ahí viene nuestro servicio, muchos, bueno, pues seguimos y, nada, seguimos y vamos a, al coche, que nos acerquen al hotel, o sea que, que fresco hace. Pero bueno, yo os grabaré más cosas en el hotel, en París. Por cierto, por cierto, que no sé qué estoy pensando, que yo soy gordo y esto es un blog.com. Y yo creo que nos va a llevar, hasta luego.